Mi nombre es Luis Enrique González. Llego haciendo este tributo a Elvis Presley desde que tengo 12 años. Comencé desde bien niño a hacer este tributo porque mis abuelos me inculcaron la música de los años 50, 60. Siempre me llamó la atención las modas, los carros y obviamente cuando conocí la historia de Elvis a temprana edad quedé flechado con su historia. Y una cosa llegó a la otra y pues me he dedicado a hacer un tributo de forma genuina al rey del rock and roll. Pues mira, es como un superhéroe, es como un arte de ego, ¿verdad? Como cuando Batman y Bruno Díaz o Clark Kent y Superman. Pero algo así, porque cuando una vez ya estoy en personaje de Elvis, me siento como Elvis, ¿sabes? Aunque siempre recalco que hay una diferencia entre un imitador y un artista tributo. En mi caso, yo me considero un artista tributo. El imitador pues tiende a caricaturizar el personaje o el icono y a parodiar de cierta forma. En mi caso, no digo en ningún momento que soy Elvis Presley. Soy Luis Enrique y hago un homenaje al rey del rock and roll que es Elvis Presley. Y pues, I'm proud of, do that, tú sabes. Para mí es un honor y lo hago con mucho respeto. Este show se llama Viva the King, Elvis Presley Tribute. Es un show que compone 10 músicos, aparte de mí en Tarima, haciendo el papel de Elvis Presley. Y va a ser el próximo viernes 12 de enero de 2024 en el Centro de Bellas Alte, Luisa Ferrer. Y vamos a estar haciendo un tributo completo. Vamos a recorrer las tres épocas de Elvis Presley de 1954 hasta probablemente 1977, que son los últimos años de vida. Todos los éxitos de Hound Dog, Don't Be Cruel, Can't Help Fall In Love, My Way, If I Can Dream, entre otros tantos que me encantaría tocarlos todos, pero el tiempo es limitado, pero van a ser casi dos horas de show. Con todas las indumentarias de Elvis Presley vamos a estar pasando coronalógicamente desde los 50 con los outfits como este que tengo ahora mismo que es desde los años 50, 55, 56, 57. Y vamos a pasar por el Comeback Special que es en 1968 y luego entonces en los shows de Las Vegas con los trajes blancos y toda la indumentaria. Las Vegas con los trajes blancos y toda la indumentaria. Las Vegas con los trajes blancos y toda la indumentaria. Las Vegas con los trajes blancos y toda la indumentaria. Las Vegas con los trajes blancos y toda la indumentaria.